Planifícate las usadas. ¿Me podría decir qué métodos anticonceptivos existen y cómo se usan? Recuerda que cuentas con un servicio de orientación telefónica sobre planificación familiar. Señorita, ¿le podría repetir todo a mi esposo, por favor? Con mucho gusto. Sí, buenas tardes. 01800103500. Una respuesta segura a tus preguntas sobre planificación familiar. Consejo Nacional de Población.